¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quiere decir esto? ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a basar simplemente en las costumbres y tradiciones y vamos a dejar de lado el ambiente. El ambiente también forma parte, muchas veces que nosotros no lo consideramos, pero forma parte de una historia. En la tradición, la cultura, tenemos los bailes típicos, las danzas típicas de vosotros, que pueden ser el bales folca, etc. ¿Pero cómo hacemos para que los estudiantes dancen esos bailes típicos? En este caso, yo soy una danzante de bailes típicos de posuso. Y en esta oportunidad, quise venir a contarles esto, porque justamente ayer estaba hablando con una docente, creo, con tal que ella me contaba que no sabe qué hacer porque del lugar de donde ella viene, muchos estudiantes ya no tienen ese interés para preservar la historia de su lugar. Pero sin embargo, ese caso no se ve tanto en posuso. ¿Por qué? Porque desde pequeños les vamos formando. Les vamos formando y ellos se van interiorizando en el tema de que es historia. Pero hay algo muy interesante. Jamás, jamás en una institución educativa vas a tener estudiantes de una sola cultura. Eso nunca se va a ver. En nuestra institución educativa tenemos descendientes de lo que es el idioma alemán, tanto descendientes de lo que es el idioma quechua. Pero ¿qué hacemos para aprovechar nosotros esto? No es que les decimos a los que vienen descendientes del quechua, no les decimos, ¿me vas a aprender alemán? No. Sino que nosotros hacemos un intercambio de culturas. Nosotros les enseñamos a ellos y ellos también nos enseñan a nosotros y los dos salimos aprendiendo eso. Los dos. Ahora voy a dar pase a una docente que me está enseñando, en este caso a mí, lo que es el área de turismo. Les invito a todos los presentes a mañana a visitar a posuso, en el cual lo que les estaba diciendo hoy, mañana lo van a observar porque nosotros les vamos a orientar. ¡Gracias! 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 Muy bien, quiero agradecer, felicitar a Maricel por su exposición, por transmitir a cada uno de ustedes la experiencia que ella va desarrollando en nuestra institución, en las diferentes áreas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!